... ¿Vas a apagar la cámara, Virginia? ¿Vas a apagar la cámara? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Can you tell us what it sounded like that night? Did you know it was gunshots? No, it was like fireworks. It could have been fireworks. So we had no idea what it was. That's why I didn't panic. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.